Shalom. Hace algo más de dos años que, al menos, mi primera caminata lenta de cada día, por la mañana tempranito, tiene lugar acá, en este largo pasillo del piso 8 del barco pirata. Generalmente, esa primer caminata, muy temprano en la mañana, la uso para decir las 22 berukotas yajar, las 22 bendiciones matinales que los sabios muy antiguos nos legaron. Y en cada una de ellas converso largamente con el Shem. Cada una de ellas la desmenuzo cada día de otro modo, de acuerdo a lo que he estado pensando, estudiando, experimentando, a lo que soñé por la noche. Y cada día, entonces, al cabo de largo rato de esta caminata, paso a escribir todo lo que me fue regalado ver mientras bendecía. A lo largo del día, generalmente, hago alguna otra caminata más, a veces también por aquí, otras veces por el sendero de bosque que tenemos debajo. Y cada dos por tres, paro en alguno de los spots que tenemos aquí, desde los que se puede ver el mar allá a lo lejos. No sé si se va a distinguir aquí, pero ya lo conocéis. Hace unos días, estaba caminando así, tranquilo, como ahora. En hebreo lo llamo Beketzev Sheltzav Tzolea, al ritmo de una tortuga coja, que es como es posible pensar. Y mientras hago esto, converso con Hashem, converso conmigo mismo, converso con experiencias. Y a veces voy tomando notas, o saco el celular y grabo algo, y así. Y en estos días, algunos atrás, un día estaba en esta caminata, así como ahora mismo contigo, y de repente me atacó una sensación de déjà vu, de algo ya vivido, muy largamente, muy hondo. Y no fue una sensación que diera miedo, fue una sensación maravillosa, dulcísima. Y entonces, entonces, me saltó una evocación a la mente, hace 49 años. Cuando yo tenía 7 y estaba en segundo grado de primaria, en una escuela nueva, en la que prácticamente nadie más me conocía. Teníamos un patio de recreo enorme, sin plantas, solo cemento, o lo que sea, pero enorme. Y la mayoría de mis compañeros, en el recreo, jugaban a cosas que yo ni entendía ni me apetecía. Jugaban al fútbol, jugaban a policía y ladrón, jugaban a todo tipo de cosas que me sabían, a violencia innecesaria que no aportaba ningún sentido, ningún significado, ninguna satisfacción. Y entonces, en el recreo, sobre todo al principio, yo estaba solo. El patio del recreo tenía una forma interesante, tenía muchos ángulos. y yo iba caminando lentamente por el perímetro del patio de recreo y con mis manos, con ambas, ahora no puedo porque tengo el palo de selfie, pero con ambas manos yo manejaba el volante de un taxi. Y mientras manejaba el volante de un taxi, que existía solo en mi imaginación, por supuesto, conversaba con mis pasajeros y tejía historias y discusiones y evaluaciones interesantes de lo que pasaba, de lo que vivía. Y inventaba palabras y las ponía en boca de mis pasajeros. Y todo eso ocurría solo. Y mayormente, ese era un modo que yo adoptaba para la conversación conmigo mismo, que era algo mucho más interesante que jugar al fútbol o al ladrón y policía. de pronto, estaba caminando por acá y ¡puf! me estalló la cabeza. Desde aquel entonces nunca he dejado de hacer lo mismo. fíjate, hace más de dos años que camino así aquí. Pero antes, durante casi seis años, te di para conocer todos los senderos íntimos de esa preciosa aldea que es Amirim, en la montaña mágica en la que salía más de una vez por día a recorrer senderos en los que yo conocía ya cada hojita, cada flor, cada fruto, cada piedra. Y antes de eso fue más al norte, en la frontera con el Líbano, mucho más alto, en uno de los kibbutzim que cuando te estoy contando esto están siendo destruidos ya casi ocho meses por bombas del Hezbollah. Y antes de eso, si estás conmigo hace tiempo te acordarás que ya desde 2008 caminábamos por un bosque bastante agreste y silvestre y no molestado por la gente, hoy día sí, pero bueno, aquel bosque que estaba justo abajo de nuestra casa en Carmiel. Y fui rememorando cómo en realidad he seguido toda la vida manejando aquel taxi que tenía en el patio de recreo en segundo grado de primaria. Y la búsqueda fue siempre la misma y el marco es siempre el mismo. Ahora, esto es nada porque no hay modo de que se me ocurra al menos que un hábito como este pueda causar daño alguno. Al fin y al cabo es como funcionan mis mecanismos de pensamiento de modo más fluido. Pero ¿cuántas cosas más creemos que son fantasías del pasado y en realidad nos siguen acompañando? De niños nos contamos historias y sabemos que son fantasía y nos gustan y las disfrutamos y nos divertimos con ellas. El problema ocurre cuando de grandes crecemos de modo tal que nos quedamos con esas historias y solamente olvidamos que era un fantasía. Muchos filósofos han sostenido en distintos grados que en realidad cada persona está encerrada dentro de su propia narrativa y la repite de continuo a lo largo de toda la vida de modo completamente incomunicado con la narrativa de nadie más. Que una persona solamente puede ver el mundo desde su propia visión y experiencia subjetiva del mundo y que la visión y la experiencia subjetiva del mundo de todo quien no es él le es completamente inaccesible. Esto es horriblemente pesimista claro está eso nos convertiría de facto en un mundo de zombies que más vale que tuviera algún propósito interior que no fuera el hombre pero sin embargo eso no puede ser así porque hay una fuerza completamente inexplicable pero que está detrás de todo lo bueno la fuerza del amor que lo que hace es llevarme a resonar la historia la narrativa del otro la experiencia subjetiva del mundo del otro de aquel a quien amo hasta el punto que puedo llegar a empaparme tanto de la historia subjetiva de la experiencia subjetiva del otro y él puede llegar a empaparse tanto de la mía por mérito del amor que podemos fundirnos en un lazo de amor interpenetrarnos en un lazo de amor y en el nivel más amplio en la búsqueda de adquirir la facultad de amar al otro como yo mismo acá la Torah nos dice algo precioso hemos hablado de este pasuk de este verso tantas veces que no dice amarás a tu prójimo como a ti mismo desde tu propia narrativa tienes que aprender a amar la narrativa del otro no la narrativa criminal la narrativa perversa la narrativa que el otro tampoco se cree sino que solo te la quiere vender a ti y todo eso no, no, no la narrativa verdadera que está en la conciencia del otro que hace que el otro vea al mundo a la vida y a ti del mundo en que los ve porque si yo logro comunicarme con esa narrativa tuya y empezamos a jugar al ping pong desde un acuerdo básico desde un consenso básico de amor en cualquiera de sus niveles seguramente nuestras narrativas al encontrarse van a chocar en muchos puntos se van a desgastar en otros puntos se van a afilar se van a ser más elaboradas y complejas y vamos a terminar siendo capaces de consensuar una narrativa que nos incluye a los dos todo esto que te acabo de decir puedes escucharlo de nuevo interpretándolo como una evolución de una relación de pareja o de amigos o del hombre consigo mismo o del pueblo de Israel con ese pueblo de gente que se autodenominan palestinos y que la visión de mundo que les han inculcado y que ha brotado dentro de ellos tiene por fundamento odiar al pueblo de Israel y querer exterminarlo no es un muy buen punto de partida pero a nivel del pueblo hay muchos que son incluso me atrevo a decir humildemente somos capaces de establecer esos vínculos y esos vínculos los vamos a precisar a nivel colectivo no solo entre Israel y los palestinos por todas partes pero sobre todo hay que llevar este principio a todos los niveles de relación que tenemos cada quien consigo mismo y en todos los círculos de amor en verdad salvo que logremos hacer un trabajo interior increíble que humildemente me lleva a la vida su intento y a la postre eso es aprender a hacer teshuva pero salvo que logremos de verdad eso va a ocurrir que vamos a estar siempre atrapados en esa narrativa que se configuró dentro nuestro que de uno u otro modo lo explica todo y eso es todo lo que quería si en cambio sabemos hacernos preguntas para eso la teshuva y entonces arañar nuestras propias narrativas cuestionar nuestras propias visiones de la vida y del mundo cuestionar nuestras propias definiciones de nosotros mismos va a haber un momento en que vamos a advertir que estamos todos porosos hábiles de permear visiones de mundo otras distintas que explican sentimientos otros distintos en todo quien no es yo y seguramente ese es uno de los sentidos hondos pensé esta mañana cuando salí a decir Brajot bendiciones por aquí ese es uno de los sentidos de la bendición que decimos conectando la sefirá de Biná del entendimiento decimos Baruj Atá bendito tú Hashem nuestro Elohim Rey del mundo que das al Sejvi en hebreo entendimiento para distinguir entre el día y la noche y queremos decir ahí entre la luz y la oscuridad lo bueno y lo malo y todo eso ¿quién es ese Sejvi a quien Hashem le dio la facultad? Exégetas literalistas dicen el gallo y hemos hablado de esto porque el gallo anuncia el día antes de que se vea la primera luz Otros dicen que es una metáfora del corazón que tiene que aprender a distinguir entre bien y mal y así Yo creo que a más de estas dos y de algunas otras que vamos a discutir en el libro sobre las Brajot que estoy elaborando ya hace unos meses Yo creo que Sejvi que se escribe con las letras Sin Haf Vav Yud puede ser lo que se llama un Notarikon Un Notarikon en hebreo en arameo supongo que inicialmente en griego es cuando un conjunto de letras que pertenecen a varias palabras se juntan y asumen en el significado de las varias palabras enteras Entonces Sejvi podría ser un Notarikon de Sejel de Yetzer Sejel mente Yetzer instinto Bendito tú Hashem nuestro Elohim Rey del mundo que das a mi mente y a mi instinto la capacidad de distinguir y discriminar entre bien y mal Es un buen principio Sigamos adelante bendiciendo Todo este tema en lo que hace a las bendiciones está siendo trabajado muy delicadamente en el libro de las bendiciones Habrás visto que publiqué parte de lo que será su prólogo hace un par de días en mi blog en Substack te lo recomiendo y el tema de qué hacer con eso de que vivimos adentro de una propia burbuja y necesitamos desesperadamente dar vida al amor porque sin eso no hay comunicación y no hay cohesión y no hay posibilidad de shalom eso lo tratamos en el otro libro que estoy escribiendo al mismo tiempo el que tiene que ver con Antoine Roquentin III del que hablamos días atrás y que todavía no tiene título pero su subtítulo es de la alarma de bomba en el teatro repleto así que si ahora aquí abajo cliqueas en el link de consagraciones tu consagración va a ser para uno de estos dos libros con ayuda de Hashem gracias por acompañarme en este paseo y en esta reflexión bendito Hashem que nos lo permite y ojalá que podamos cada uno de nosotros difundir y propagar hacia adelante la necesidad y la oportunidad tal como la aprendemos desde las profundidades de la Torah del amor del amor grande, entero, puro uno mi braja contigo shalom, shalom